Llegó el momento, llegó el momento. ¿De qué momento llegó? Llegó para todos ustedes, sí, amigos, amigas, oyentes, Marquito y todos los que están escuchando. Llegó el momento de presentar a la producción de Hay un Lugar. Tenemos acá un invitado de lujo, el productor, el productor, amigo mío, Mariano Macri. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy de la parte de producción. Y bueno, hoy estamos de este lado, haciendo el aguante, ¿no? Con Uli. Qué grande, qué grande el gordo. El gordo es el que hace todas las vagales atrás de cena, digamos, ¿no, Marquito? Bueno, es la cara que no se ve, pero acá se ve. No le quiero mostrar mucho la cara porque, bueno, van a asustarse todos. Pero bueno, no importa. Acá estamos con el productor. Mariano, ¿qué tenemos para esta segunda temporada? A ver, un adelanto de alguna banda importante. Digamos, ¿hay bandas internacionales que vienen al programa? Hay bandas internacionales, hay muchas de acá de La Plata. Nosotros nos gusta mucho la gente de La Plata, así que, bueno, siempre dándole fuerza primero a la gente de acá de La Plata, ¿no? Pero siempre mezclando con un poquito lo que es internacional. Qué bueno eso, la verdad. Hablando de internacional, bueno, el gordo estuvo dedicándose, digamos, todo el verano a un montón de proyectos para... Hay un lugar que pronto los verán. Ahí hay un par de cosas importantes en la producción, ¿no, gordo? Sí, sí, muchas sorpresas hay. Muchas sorpresas, ¿no? Siempre cuando me decís sorpresas, ¿sabés qué? Me asusta. Me asusta porque a veces me llama por teléfono a las 12 de la noche y me dice, flaco, tengo una sorpresa. Y yo digo, uy, la puta madre, ¿qué pasó? ¿Qué sorpresa me va a dar el gordo? Pero bueno, no importa. Dejar ahí. Hay sorpresas, ¿no? Hay, hay, hay. Una muy importante, cruzando el río La Plata. Ah, cruzando el río La Plata. El mes que viene, así que estamos muy ansiosos por eso y bueno, la gente de Uruguay nos está esperando para que vos transmitas, obviamente, en directo de allá. Así que bueno, la gente está esperando. Lo único que puedo decir es que la gente de La Paloma es. Qué gracia. Nada más que eso. La gente de La Paloma, así que si está escuchando la gente de La Paloma, prepárense todos allá en Uruguay, porque tenemos el viajecito, así que el 5 estamos saliendo. ¿A qué hora estamos saliendo, Mariano? 19 horas hasta el vuelo. 19 horas hasta vos rumbo a Montevideo, Uruguay. Unos 15 minutos de viaje, gordo, así que mucho no va a votar lo de tiempo en el avión.